¿Qué? ¿Qué? Cada arena causa estragos en Irak. Siete provincias se vieron cubiertas por una espesa nube anaranjada. Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Atención la naturaleza nuevamente se encuentra enfurecida, una fuerte tormenta deja varios perjudicados. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Una enorme tormenta de polvo volvió a cubrir Irak, dejando al país cubierto por una grupa capa naranja en la última de una serie de tormentas similares que han sucedido desde abril. Decenas de personas tuvieron que ser hospitalizadas en el centro y occidente del país por problemas respiratorios causados por la tormenta. La capa de polvo anaranjado se asentó sobre las calles y vehículos, entrando hasta los hogares de los habitantes de la capital, Bagdad, y dejando a la ciudad con un paisaje post-apocalíptico. Los fuertes vientos repletos de polvo también causaron que los vuelos se suspendieran debido a la poca visibilidad en los aeropuertos, tanto en Bagdad como en la ciudad sagrada Chiita de Najaf, y se espera que el fenómeno continúe durante esta semana, según el servicio meteorológico. Los vuelos se han interrumpido en los aeropuertos de Bagdad y Najaf debido a la tormenta de polvo, dijo el portavoz de la Autoridad de Aviación Civil, Yad al-Diwan. La visibilidad se citó a menos de 500 metros, y se espera que los vuelos se reanuden una vez que mejore el clima. Los hospitales en Najaf recibieron a 63 personas que sufrían problemas respiratorios como resultado de la tormenta, dijo un funcionario de salud, y agregó que la mayoría se había ido después de recibir el tratamiento adecuado. Se informaron otras 30 hospitalizaciones en la provincia mayoritariamente desértica de Embar, en el oeste del país. Hemos llegado al final de este video, tu opinión es muy importante para nosotros, te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla, y haz clic en la campana gris, para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.